Es muy tarde, ya lo sé Para pedirte que te quedes Fue mi culpa, yo fallé Esa era mi forma de quererte Y al mirarte a los ojos puedo ver Que acabó el amor que tú sentías Es inútil tratar de que nazca una flor Donde no existe semilla Te deseo lo mejor Ojalá que encuentres en tu vida Alguien que te sepa dar amor Ese amor que tanto me pedías Y yo sé que es imposible que algún día Alguien te ame tanto como yo te amé Con defectos y virtudes te ame tanto como pude Y no compara con mi forma de querer Y yo sé que hoy me maldices Pues te quedan cicatrices Como el tiempo sanará Y ese mismo tiempo que hoy juega en mi contra Será cómplice algún día Y tu cuenta te darás Como yo, como te he querido yo Nadie en el mundo jamás te amará Me parece que es mejor así Que nos demos la oportunidad Que quedemos como amigos Cada cual por su camino debe caminar Si algún día te vuelvo a encontrar Solo espero verte muy feliz Y que entiendas que esta fue tu decisión Y que no quise nunca terminar así La verdad es que estoy mintiendo Y si te encuentro No quisiera que me digas soy feliz Pues con eso matarías La esperanza que tenía Que algún día lo serías junto a mí Olvidemos el futuro Si el presente hoy es más duro Al saber que ya te vas Y aunque sé que te he perdido Para siempre Solo me queda el consuelo De que nunca encontrarás Alguien como yo Como te he querido yo Nadie en el mundo jamás Te amarás 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 Te amarás